Las crisis son una oportunidad, dicen por ahí. Pero también las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas. Hay quien se muere de miedo y acapara cosas. Otras tienen tanto miedo que no aceptan la crisis y dicen que son puras mentiras. Otras ven encima el fin del mundo. El equilibrio llegará, pero antes nos hará pasar por muchas emociones. Miedo, enojo, tristeza, soledad. Por ello es importante saberlo antes para saber qué hacer. Algunas personas auguran con estos encierros crisis familiares profundas. Violencia contenida que explotará en los momentos críticos. Tendremos que estar alertas y mantener la calma. Otras personas quizás se depriman, sobre todo quienes ya tienen antecedentes de esta enfermedad. Es importante tener cerca sus medicamentos y consultar a su médico. Eviten la automedicación. La soledad es una compañera permanente que a veces hace su aparición no con sus mejores trajes. Piense en esto. La crisis con encierro puede poner al límite de control a muchos hombres y mujeres que tendrán que concentrarse en mantener la calma. Así que no le van a poder llamar. Las visitas no son recomendables. Así que tendrá que atreverse a charlar con su soledad. Conózcala. Pregúntele desde cuándo le sigue. Y quizás se sorprenda de sus respuestas. Al final, quizás queden como grandes amigas. Finalmente, ventile su casa. Deje que entre el sol. No se le olvide mantener las reglas de limpieza estrictas para evitar la infección para las personas mayores. Y empiece a pensar, por favor, de toda esta experiencia que podemos aprender.